Tengo una alegría Tengo una alegría Si nunca me llaman ni comprendo ni siquiera cómo eres Pero cuando estoy contigo yo me olvido de mis penas Y no sé por qué motivo y no sé por qué razón Será el amor, será quizá tu amor Será el amor, será el amor, será el amor Yo quisiera saber por qué de sentir tan loco mi corazón Y por qué junto a ti me siento feliz Si nunca me llaman ni comprendo cómo eres Ni tampoco yo me entero de lo poco, de lo mucho que me crees Pero cuando estoy contigo yo me olvido de mis penas Y no sé por qué motivo y no sé por qué razón Será el amor, será el amor Será quizá tu amor Será tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!